Te di lo mejor de mí, te entregué toda mi vida Pero tú no sufriste valorar ingrato Ahora llora corazón Para aquellos corazoncitos enamorados Para aquellos corazoncitos decepcionados Aquí te canta la voz sensual de la tunantada cándida en Perú Con mucho amor Para tu guía Perú Orgullosamente como tú Ay, corazoncito volumen Déjate sufrir en esta vida Ay, corazoncito herido Pronto acabará esta tristeza Ay, corazoncito volumen Déjate sufrir en esta vida Ay, corazoncito herido Pronto acabará esta tristeza Todo se lo di, todo le entregué Pero todo fue en vano Todo se lo di, todo le entregué Él no supo valorarle Todo se lo di, todo le entregué Él no supo valorarle Él no supo valorarle Te amé con toda mi alma Pero no supo valorarle Pero no supo valorarle Pero no supo valorarle Algún día pagarás el daño que me causaste Ay, corazoncito volumen Déjate sufrir en esta vida Ay, corazoncito herido Pronto acabará esta tristeza Todo se lo di, todo le entregué Pero todo fue en vano Todo se lo di, todo le entregué Él no supo valorarle Todo se lo di, todo le entregué Pero todo fue en vano Todo se lo di, todo le entregué Él no supo valorarle Tarde te arrepentirás El haberme perdido Ahora sufre Ahora llora, corazon Por eso te digo, corazon Desimula tus tristezas Tristezas Pronto acabará esta agonía Y volver a amar sin condiciones Por eso te digo, corazon Desimula tus tristezas Pronto acabará esta agonía Y volver a amar sin condiciones Y volver a amar sin condiciones ¡Vamos bailando! ¡Besos! Estabas 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 Para tu vida Y queremos saludar una vez más con estas hermosas canciones Y esta vez con Candi del Perú A todos nuestros amigos del Mercado Real Plaza A promen que están de aniversario ¡Felicidades maestros! A nuestras mamitas A los caballeros Y a toda la gente Que les componen a este maravilloso Mercado Que las atienden con mucho amor y cariño Candisita Bienvenida al programa Tuquilla Perú Orgullosamente como tú Gracias Lucy Gracias al programa Tuquilla Perú Visitando el día de hoy Traiendo novedades Sobre todo primicias Aparte de las primicias también está de aniversario ¡Candi! Cuéntanos que estoy viendo una gigante cartelera encabezada Por Raíces de Jauja ¡Wow! Por supuesto Este domingo 29 de septiembre En el complejo Santa Rosa Frente a los bancos de Santa Anita Estamos con grandes artistas Exponentes de nuestra tunantada Así como Raíces de Jauja Susan del Perú Para bailar y gozar hasta las últimas consecuencias Con la revelación 540 desde Guarochirí Estaremos también con Sombrerito Jaujino, Berta Victoria y muchos artistas más Un choque de orquestas ¡Wow! Cuéntanos que orquestas estarán ahí frente a frente, saxo contra saxo Tenor contra tenor, arpa contra arpa Cuéntanos Candis Así es, todo contra todo Estará la orquesta selecta, exclusiva selecta mucha Estaremos con la orquesta Excelentes Compadres de América Aprovechando también, quiero hacer la invitación Que vamos a hacer el primer festival de la tunantada desde el mediodía Ya lo saben amigos, este 29 de septiembre en el Complejo Santa Rosa Frente a los bancos de Santa Anita Celebramos el gigante aniversario, quinto aniversario de nuestra amiga Candi del Perú Con una gigante cartelera de artistas Y por supuesto también con el primer festival de la tunantada No se lo pierdan, Complejo Santa Rosa Candi, las presentaciones en este mes Número para contratos El público está pidiendo el número para contratos Por supuesto pueden llamar al 964034708 En la página oficial como Candi del Perú en Facebook Ahí están amigos, el número para contratos Síganlo también a través de las redes sociales Nosotros nos vamos bailando Esta linda, hermosa y hermosa canción Que dice así El amor tarda pero llega Muy bien señores, vamos bailando Aquí en Tuquilla Perú, orgullosamente como tú El amor El amor tarda pero llega Para aquellos amores prohibidos Para aquellos amores imposibles Así es el amor Esta vez Para Tuquilla Perú Candi del Perú La voz sensual de la tunantada Con amor y cariño Tarde Tarde llegó el amor a mi vida Tarde llegó el amor a mi vida Porque el destino es injusto Es verdad es lo que a mí me decía El amor tarda pero llega El amor tarda pero llega Tarde llegó el amor a mi vida Porque el destino es injusto Es verdad es lo que a mí me decía Tarde llegó el amor a mi vida Porque el destino es injusto Es verdad lo que a mí me decía Ahora sufrimos al amarnos, porque nos vemos desconocidas Aún vives al lado de ella, me dices que tú no la amas Mira que los años pasan, la vida me está consumando Se sufre, se llora, pero se aprende el corazón El amor tarda pero llega Tarde llegó el amor a mi vida, porque el destino es injusto Es verdad lo que a mí me decía El amor tarda pero llega Sabiendo que somos prohibidos, el destino llegó a unirnos Ahora sufrimos al amarnos, porque nos vemos desconocidas Aún vives al lado de ella, me dices que tú no la amas Mira que los años pasan La vida me está consumando Con elegancia y prosa, te baila la tunantada, si o no, la disflores Dos cervecitas quiero tomar para calmar este dolor Lo esperaré hasta el final por el amor que le tengo Dos cervecitas quiero tomar para calmar este dolor Lo esperaré hasta el final por el amor que le tengo Eso Eso ¡Jurra! 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 ¡Azá va, azá va! ¡Azá va, azá va! ¡Jurra!